¡Suscríbete al canal! Y para eso está, como decíamos antes, Gabriel Morini acá con nosotros. Bueno, lo que pasa es que nos pasó por encima la elección. Exacto. Esto ocurrió antes de la elección. Nadie puede decir que es con el resultado opuesto. Comienza a desencadenarse una situación respecto a la causa cuadernos. Una causa que, como todo el mundo sabe, estalló allá por el 1 de agosto del año 2018, raíz de detenciones, y después nos enterábamos que, a partir de los supuestos escritos de un chofer del Ministerio de Planificación Federal, que había escondido y había guardado una serie de escritos donde relataba supuestos recorridos en busca de dinero, que sería dinero pagado por empresarios para obtener mejoras en obra pública, que se lo pagaban al kirchnerismo. Bueno, todo ese esquema, aparentemente investigado de manera muy sigilosa por el tándem de Claudio Boradío y Carlos Stornelli, finalmente deriva en la explosión de lo que es la causa cuadernos y un centenar de empresarios de primera línea involucrados de una u otra manera. Esa causa tuvo como característica la generación, casi eran arrepentidos de generación espontánea. ¿Por qué? Porque hubo una ola de arrepentimientos, entre comillas, que generaron que se estrene una ley que el gobierno había aprovechado o había lanzado de manera muy oportuna, que era la ley del arrepentido. Vos te arrepentís y, eventualmente, cuando te vayan a condenar, te mejoran un poco la situación hasta en un tercio de lo que sería la condena final. Mientras tanto, tenés algunos otros beneficios, como por ejemplo, no estar preso, que era casi una característica de la causa, el origen de la causa cuadernos. Ahora bien, ¿qué pasó con todo eso? Bueno, tuvo múltiples ramificaciones, todo se elevó a juicio, muchos se llenaron la boca respecto a qué cantidad de pruebas había, qué bien instruida estaba la causa, y otros, por lo bajo, te decían, vos sabés qué, me dan dudas, me da dudas de los arrepentidos, me da dudas de cómo está instruida, sí, vamos todos para adelante porque estamos todos en este tren, pero hay que ver cómo termina la causa cuadernos. Lo que ocurrió dos días antes de la... En realidad, el jueves anterior, no me acuerdo qué número era, pero antes del fin de semana de la elección, fue que uno de los tramos de esa causa, que estaba, según Bonadio, a consideración de la justicia electoral, porque esto era un tema vinculado a aportes de campaña, cómo habían sido distribuidos dinero, que teóricamente tiene un origen espurio, y había terminado como fondos de campaña para la campaña 2013 del kirchnerismo. analiza la justicia electoral este asunto, a ver si es una infracción del código electoral, y dice, la verdad, no tengo causa. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo arrepentido? ¿Pero por qué? Porque no se grabó. ¿Y por qué? Tengo indagatorias que las tomó Bonadio y me las da a mí, pero son todas indagatorias nulas, porque a nadie se le dice de qué está acusado exactamente. Y tengo cuadernos, o en realidad tengo fotocopias, que nadie verificó hoy, sobre lo que hicieron una gran causa judicial, y a partir de elementos que incluso tienen alguna sospecha o algún antecedente de no poder ser utilizados en un proceso judicial, menos si uno va a desentrañar el eje de la corrupción sistémica de la República Argentina, que tiene que ver con obra pública, ¿no? Digamos, si coincidimos en que es una investigación para hacer, tenemos que coincidir que hay que hacerla de manera seria, y lo más, digamos, riguroso posible para que llegue a buen puerto. Bueno, nada de esto ocurrió para el fiscal electoral Jorge Dilelo, que el jueves, antes del fin de semana de la elección, jueves 24, le presenta a la jueza Servini, que es la jueza con competencia electoral, un dictamen respecto a este tramo de la causa cuadernos. ¿Pero por qué decimos que ataña a todo? Porque todo es igual en el resto de la causa, en la que tiene Bonadio. ¿Todo es igual la recolección de testimonios? Todo es igual, la metodología criticada es toda idéntica. A ver, dice el fiscal, estos son los ejes, se incumplió con la ley del arrepentido. Déjame hacerte un alto acá, perdón la interrupción. ¿Es indiscutible que tenés que grabar a los arrepentidos? ¿Está eso en el texto de la ley? No, no está en el texto de la ley. Pero está lo siguiente, vamos a ver. Porque dice, sin registro audiovisual de las declaraciones. Repasemos un textual que escogimos vinculado a este punto. Dice, más allá de que la etapa oral se escuche nuevamente al arrepentido, nada podría haber sido más fidedigno a su situación de modo, tiempo y lugar, que la reproducción de los medios técnicos que no se usaron. Y acá introduce algo muy interesante, que dice que las discusiones parlamentarias efectuadas por los legisladores al momento de discutir la sanción de la ley del arrepentido, queda a la luz la idea de que la recepción solo en forma escrita no era suficiente. ¿Por qué? Porque se van a la discusión parlamentaria y empiezan a ver cómo discutían los legisladores cuando sancionaron la ley del arrepentido. Y dicen que tenía que ser separada del sumario la declaración del arrepentido con medios técnicos idóneos para su reproducción. Eso dice. Eso dice. No dice, grabalo con una grabadora o filmalo. Quizás hubiese sido más... Bueno, pero perdóname, Gaby. ¿Medios técnicos idóneos para su reproducción? Bueno, pero el juez te puede decir, sí, acá tengo el acta. Y el acta la podés leer todas las veces que quieras. O sea, la podés reproducir. Y eventualmente esto será una discusión del juicio oral. Ahora, ¿cómo funciona en Argentina la ley del arrepentido? Porque se está usando... Yo te lo invertiría y te diría, ¿por qué no lo grabás? Bueno, es que eso es lo que prácticamente ha hecho todo el mundo. No decía grabar, pero en el resto de las causas judiciales que tienen arrepentidos, y no son pocas. Sacá el juego, Fuero Federal. Hablemos de drogas, hablemos de narcotráfico, hablemos de trata de personas. Digamos, hay arrepentidos. El caso Chicone, y se los graba. ¿Cómo se los graba? En Brasil vos tenés el lavallato. Viste que trascendieron alguna de las grabaciones. Está el tipo, digamos, declarando. Tiene sus papeles y dice, bueno, yo le pagué coimas a este, a este, y saqué yo, aquello. Repasa algunas cosas y es la propia persona hablando. Acá han tomado otra modalidad. Por ejemplo, vos declarás y entonces yo te leo la declaración. O la podés leer vos mismo, la declaración frente a Cámara, asintiendo que lo que estás diciendo estás manifestándolo de manera voluntaria. Acá no hay nada. Nada. Pero nada, nada. Nada de los 31 casos no hay nada. Hay un papel que dice, yo me repito, después vamos a ver qué dijeron. Porque algunos mintieron. De hecho, centeno probablemente. Aunque dicen, bueno, no, lo declaró en indagatoria, que los había quemado, pero después no. Bueno, cuando te sientan y estás arrepentido, decís, bueno, no nos quemé nada. Eso es un papelón injustificable del punto de vista, me lo podés justificar del punto de vista jurídico. No, no, no. Es injustificable. Es que no se puede. Casi todo de lo que estamos mencionando no se puede. A ver, ¿cuál es la diferencia? No cambió nada en términos políticos con respecto a la elección. Lo que cambian estas cosas son lo que nosotros dijimos desde un principio, desde el día uno. Están empezando a emerger las cosas que se hicieron mal. Todo el tiempo se hicieron las cosas mal. Decíamos, se hicieron las cosas mal. No decían, no, no, la causa tiene que avanzar, tiene que avanzar. Y ahora van a decir, no, no avanza por tiempos políticos. No, señores, no avanza porque se hizo todo mal. Sépanlo. No se va a saber nunca la verdad de los hechos porque se hizo todo mal. A ver, segundo tema. El expediente se montó en documentos no originales. Esto lo pongo yo porque muchos habló de fotocopias, cuadernos, una definición casi periodística. Dice el fiscal Dilelo, la sorpresiva y reciente aparición, esto recordemos, habían aparecido dos días antes, ¿no? Dos días antes de los cuadernos, sí. El martes aparecieron los cuadernos, el jueves es este dictamen. Sí, en una bolsa de papel madera en una esquina de Belgrano. La sorpresiva y reciente aparición de los que aparentemente serían los originales de seis cuadernos, no genera tampoco la certidumbre necesaria para su valoración, toda vez que su presunto autor manifestó haberlos quemado y todavía no se ha podido establecer su autenticidad y valor probatorio, dice el dictamen. Con ese derrotero de afirmaciones falsas, se pueden presumir como mínimo dudosas las afirmaciones realizadas en sus múltiples declaraciones respecto del modo, tiempo y lugar en el que se confeccionaron las piezas cuestionadas. Está diciendo la verdad, humo. O sea, está bien los cuadernos, sí. Pero, ¿qué? ¿Habían desaparecido y no desaparecieron? ¿Los escribiste vos o no los escribiste vos? ¿Se puede peritar la tinta o no se puede peritar la tinta? Se puede peritar, si son auténticos, realmente auténticos, no parecidos a las fotocopias, que es lo que inicialmente el fiscal Stornelli dio por comprobado. Sí, claro, eran semejantes. ¿Te puedo preguntar una tontería de esto? Porque por ahí vi muchas series de televisión. ¿Que haya manipulado la prueba así, a mano limpia? ¿No pasa nada? Y que la realidad, si vos me haces esta pregunta, nada tuvo una cadena de custodia. Es más, debieron haberlos ido a buscar cuando supieron de su existencia. O sea, allá por mayo del año 2018, tres meses antes, cuatro meses antes. Digo, no puede estar intermediando, por más que sea de buena fe, un periodista, llevando y trayendo cuadernos que le entrega a alguien, que se lo entregan, digamos, de manera anónima, sin saber nada. Y además hay otro detalle, que muchos no repararon. Acá se ocultó prueba. Es decir, el señor que entrega esa bolsa al periodista, está cometiendo un delito. Porque los tuvo, presuntamente, los retuvo durante mucho tiempo. Como mínimo, retuvo prueba esencial de un expediente judicial de los más importantes, que se presumía destruido. ¿Presumía destruido por qué? Porque lo dijo uno que dijo que los había quemado. Ahora, la realidad es que estaban, si es que son. Estaban. Entonces, ahí tenemos otra parte de un delito. Acá no hay. Acá hay que pedir cámaras de todos los costados, de todo el barrio y de toda la capital federal. Mínimamente para reconstruir quién estaba. Te hago una apuesta. No hay cámaras en esa zona. A ver, indagatorias genéricas. Tercer punto. Sin hechos concretos, claros y precisos, puede avanzar una acusación. Esto viene a ser porque hay muchas cosas que se confunden, pero en términos de derechos penales, esto es... Iván, te acuso de que desde el año 2015 hasta el año 2017 venías robando en el canal C5N. ¿Cómo te defendés? Me entrego, tío. Tenés razón. No, me decís, del año... Sí, 2015 a 2017 venís recibiendo dinero que se te entrega en el canal. Por lo pronto lo niego. Y bueno, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? No, pero yo no tengo que... Claro, yo te tengo que... Vos tenés que comprobarlo. Yo te puedo decir, bueno, te acuso de que cobras coimas. Está bien, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No te podés acusar, yo lo puedo negar, pero me cabe la presunción de inocencia. Pero así no se construye una acusación, porque tienen que ser claros, hechos concretos y precisos. El día 6 de mayo se te entregó dinero a favor de que vos digas tal o cual cosa. Bien. Eso es tipificar un delito, por eso te pongo la figura, pero te puedo acusar genéricamente. Vos lo que decís acá es que está el hecho, el marco conceptual, y no se identifica un hecho concreto... No se pueden identificar los hechos. Porque si yo te dijera que la causa cuadernos hay, arrepentido que dice, sí, yo pagué 100.000 pesos. Te voy a dar un ejemplo imaginado, pero el concepto es este. Yo pagué 100.000 pesos para la campaña. Bueno, acá como dijo el arrepentido, confirma que pagó para obtener beneficios para la obra pública, 150.000 dólares, como dicen los cuadernos. No, pará. Yo dije otra cosa. Entonces me maché a cuadernos con... o fotocopias con... Pero eso pasó así. Eso pasó así. Eso está plagado, el expediente, de cosas que no cierran. Yo te digo una cosa y me... Dice más o menos, como dicen... No, y claro, porque tu teléfono se prendió en la esquina, te agarró la antena de acá de colegiales, entonces vos estabas reunido con tal, como dice Centeno. No, pero yo dije que estaba en otro lado. Porque yo no estaba en el país. ¿Se entiende? Para llegar al testimonio, esta es la base, porque el testimonio de José López es el revoleador de bolsos, es el que en definitiva estructura esta parte del asunto. Que nunca los revoleó. Que nunca los revoleó. No, digo, eso es importante, porque también la narrativa quedó como que López había tirado los bolsos por arriba del muro, y los fue con la... Y fue arrastrándolos. Para llegar al testimonio de José Francisco López, en los términos de la ley de arrepentido, debió ser un hecho comprobable empíricamente al que se le permita atribuir una consecuencia jurídico-penal, esto es, ¿de qué delito te acusan? al menos provisional en la instancia analizada. Sin embargo, en los hechos, la prueba de cargo resultó ser un relato escrito en unos cuadernos cuya materialidad es ontológicamente inexistente, los cuales nunca estuvieron en poder del tribunal, subrayo, los cuales nunca estuvieron en poder del tribunal, como diciendo, ¿qué estuvieron haciendo? Pero sus fotocopias se convirtieron en un elemento histórico incontrovertible para el avance de la investigación. Muy duro dilelo. No destroza, básicamente. Destroza este punto. Y el último, de los que tenemos que analizar, es el origen... Porque no se priva de analizar este origen turbio que tiene el expediente. Por lo menos irregular, ya casi sin discusión y lo ha ratificado la Cámara Federal. Vuelvo un segundo a esto. ¿Por qué decimos que puede caer o que puede generar un ruido? Porque esto genera un precedente. Los arrepentidos, si hoy empiezan a decir, no, yo eso, lo que dije, sí, eso lo dice el acta, pero yo no lo dije voluntariamente. Yo tenía miedo de ir preso, entonces empecé a decir cualquier cosa. Y, pero, usted no dijo que... Sí, pero no, no. Y hay que te acusan de falso testimonio, claro. Sí, me como un falso testimonio, pero no 10 años por decir lo que dije. Ahora, eso nunca lo entendí, nunca entendí esto. Si yo, eh... Me hacen esta acusación que vos decías anteriormente, entonces yo voy a declarar, y el fiscal me dice, si vos no decís esto, te va a pasar X. Entonces yo, bajo coacción del fiscal, miento. Y tiempo después, la causa toma otro rumbo, se empieza a caer, o yo tomo coraje, y digo, miren, en realidad lo que dije ahí es mentira, pero lo hice coaccionado por el fiscal. ¿Cómo puede ser que yo me coma un falso testimonio si fui apretado, si fui extorsionado? Bueno, vos te dirías que, si sos acusado, ¿para qué querés acogerte a la ley de arrepentido? ¿Para qué pedís? Si es en esos términos. Claro, pero lo que se supone es que yo no lo pedí, que me dijeron, arrepentito vas preso. ¿Vos me estás diciendo que puede haber algún tipo de contubernio entre todos los principales grupos de abogados que defiendan a los principales empresarios de la República Argentina para que la causa quede abierta indefinidamente? No sé. Lo relatado, dice el último punto, da cuenta de que el titular del juzgado federal número 11, habiendo tomado conocimiento de una denuncia por presuntos hechos distintos a todos aquellos que tenía en estudio, le hace la causa gas natural licuado, según el mismo aludió, se arrogó la jurisdicción sobre la nueva investigación. ¿A dónde tiene que ir esto? A la jueza Servini. ¿Qué puede decir la jueza Servini? Tiene razón, dilelo. Todos los imputados sobreseguidos, las indagatorias son nulas, y el arrepentido no existe. Ojo, que si no existe el arrepentido para la justicia electoral, ¿qué hacemos con cuadernos 2? ¿Qué hacemos? Que viene a ser el expediente principal que falta la elevación a juicio. ¿Qué hacemos? Y no sé. ¿Qué pasa? ¿Quién define? Me encanta eso. ¿Sabés qué ocurre? Se puede generar lo que se llama escándalo judicial. ¿Qué es un escándalo judicial? Dos decisiones de la justicia sobre el mismo tema de manera contradictoria. Ahí te quiero ver en un juicio. ¿Pero qué define el tribunal de alzada? No, porque está elevada a juicio la causa. Una parte está elevada a juicio. ¿Qué pasa con la otra parte, con la electoral? Supongamos que Cervini dice no. No he coincido con nada, para mí está todo bien lo que hizo Bonadio. Dilelo es el fiscal. Apela, apela a la Cámara Nacional Electoral, que es la alzada de las cuestiones electorales. ¿Quién es el fiscal? También Dilelo, claro. Es el fiscal ante la Cámara también. Con lo cual, la Cámara puede decir sí o no. ¿Quién vuelve a apelar eventualmente? ¿A la Corte Suprema? Dilelo. Con lo cual, vos tenés mínimamente el camino a que esto tenga que ser definido en algún momento por la Corte Suprema. En algún momento alguien va a tener que decir ¿Estaba bien o estaba mal? Que no se graben los arrepentidos. Que no se graben los arrepentidos. ¿Qué? Gracias.